Amigos del Blog de la Lucha, sean todos ustedes bienvenidos a este reportaje especial que tenemos para todos ustedes. Vean nada más con quién me encuentro el día de hoy. Bueno, un encuentro y reencuentro. Latin Lover y el vampiro canadiense. ¿Cómo está, vampiro? ¿Quién te pegó? Pendejos. Conozco. Ya me acostumbre. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí pues, con Latin Lover. ¿Cómo está, mi queridísimo Latin? Pues ahora vine de invitado con mi querido Jan, a su podcast, hablando de muchas experiencias, de muchas cosas que vivimos en la lucha libre. Y bueno, ya 30 años de conocerlo, entonces hablamos de muchas cosas. ¿Cómo se sintió este gran reencuentro? Nuestro aniversario. No, pues hablamos realmente de muchas cosas sin forzarlas. Y tú la escuchaste hace ratito, estén al pendiente de cuando salga porque van a ustedes a saber muchas cosas que pasaron dentro, arriba de un ring y también detrás de un ring. Vamos a decirlo así, la cruda realidad, ¿no? Sí. El éxito, las lesiones, el fracaso, la envidia, muchas cosas que vive uno como luchador. Pero que tuve la oportunidad de vivirlos con un gran amigo que me enseñó a cobrar, me enseñó a valorarme como luchador. Y vas a conocer muchas cosas en medio de la lucha libre que también es muy difícil, muy bonito, pero muy difícil también. Así es, pues en esta nueva etapa, Vampiro, ¿cómo se siente estrenando podcast? ¿Cómo le ha ido en esta nueva faceta? La verdad fue, los últimos años, muy, muy, muy difícil, cuestiones de mi salud. Pero yo tenía que ver dónde voy a sacar esfuerzo o ejemplos positivos porque soy papá soltero y no lo voy a rendir. Ya la imagen de Vampiro es lo que me movió. Y la verdad, no porque está aquí, pero lo que hace Víctor Latin en su vida, la manera que él salió de la lucha libre y subió de un nivel muy alto. La verdad, cuando yo estaba tratando de salir de esto, yo tenía que ver quién me va a motivar y su éxito me motivó, ¿no? Ya hoy en día estoy viviendo aquí en Monterrey. Tengo el programa de radio en EXA que se va a arrancar en Halloween el 31 de este mes. Tengo este podcast. Tengo un proyecto con el gobierno. Ya estoy trabajando ya en las colonias con mujeres que ocupan. Bueno, vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, a clase de defensa personal por todas las mujeres que sufren inseguridad, violencia doméstica. Son temas medio delicados, pero estamos en eso. Entonces, haciendo estos proyectos aquí en Monterrey con la gente que me apoyaba tanto, con amigos como él, la verdad, no va a tardar mucho, pero Vampiro va a estar de regreso y fuerte, pero en otro ambiente. Y la verdad, Monterrey es donde Vampiro nací y Vampiro va a quedar. Así es que este podcast fue algo emotivo porque, pues, entre ustedes dos hay una historia, ¿no? Y sobre todo algo que me llamó mucho la atención es que, pues, también una cierta reconciliación, el perdón se llegó aquí y sobre todo que demostraron que la amistad y el cariño, pues, siempre está, ¿no? Mi queridísimo Latín. Hablamos de cosas fuertes, de cosas que pasamos difíciles, como les dije hace rato, pero también de cosas muy bonitas. El ambiente de la lucha libre es muy bonito porque te da la oportunidad de conocer cada rincón de la República Mexicana, conocer a muchas personas, muchas ciudades, pero también pagas un precio muy alto. El no estar con tu familia y el también de ganarse amigos que también con el tiempo los haces parte de tu familia porque el vivir de la lucha libre o el vivir en la lucha libre en ese ambiente, a veces pasas más tiempo con los luchadores y con tu propia familia. Y usted lo ha dicho en muchas entrevistas que el vampiro, pues, significa algo muy especial para Latin Lover, tanto en su carrera profesional como en lo personal. Sí, un ejemplo a seguir, porque te lo dije hace ratito y lo comenté, una persona que viene de otro país, con otras costumbres, con otras tradiciones, con otro idioma, abrirse campo a base de golpes y ser una estrella, un fenómeno de la lucha libre, que impuso una marca, el vampiro, o sea, no hay alguien como el vampiro aquí en México y tenerlo como amigo es un gran honor. Así es. Ahora yo quiero saber qué significa Latin Lover para vampiro canadiense. Lo mismo, yo estaba aquí, él estaba, iniciamos casi en el mismo tiempo, ¿no? Y convivimos muchas cosas. Cuando eres joven y tienes poder y este tipo de éxito y un poquito de noción como moverse, es difícil porque llega mucha gente, mucha prensa, todo el mundo quiere estar cerca de ti, hay muchas mujeres flotando, aquí hay hombres metiéndose en mamada media, los buenos y malos quieren estar cerca de ti. Es difícil de ser joven, a tener todo lo que es un exceso gratis en tu mano diario si tú lo quieres y lo encuentras a alguien que realmente tiene sus pies en el piso y puedes sobrevivir este principio de fama cuando eres joven, que pierdes piso y todo eso, a seguir 30 años después con tanta amistad. Es la primera vez que chocamos como amigos y fui muy doloroso por ambos por mi culpa y para tener la oportunidad a ver quién es mi hermano después de tanto tiempo. Yo lo digo hermano porque pues así era, así siento yo. Está chido verlo con sus éxitos y tenerlo como ejemplo cuando yo quiero rendir o dice no mames, ya no más hasta su puta madre, ¿por qué no? Nadie me va a ayudar. Yo me acuerdo él, yo me acuerdo cuando él fue a pedir ayuda por su gimnasio y lo dijeron que no y era su estrella. Él nada más quise poner las letras así de AAA para ayudarlo y dijeron que no. Yo me acuerdo eso. Entonces por él, el éxito salió. Entonces AAA por mí, discúlpame, no puedo decir nada. AAA no hizo Latin Lover. Latin Lover, lo hice Latin Lover. Y él está presente en AAA en un momento muy fuerte, pero ellos no tienen nada que ver con él. Eso es la molestia de muchos promotores. Nadie hizo vampiro. La gente hizo vampiro. Nadie hizo Latin. Latin y la gente hizo Latin. Entonces ese es otro problema que mucha gente no sabe y es por eso lo admiro. ¿No? Está feo, pero ¿qué te digo? Lo único que no sé es que lo vamos a aguantar en Monterrey porque como está viviendo aquí, se me hace que ya después de Navidad, compadre, te vas a ir. Ya me mandaron por acá a ver qué voy a destruir. ¿Dónde vives? Vic, despierta. Compadre, vámonos. Oiga, imagínese en algún momento, vampiro Latin, 30 años después que pudiéramos ir a la Monumental a recorrer. Animados, nada, 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 vamos a comer, vamos a tomar. Podemos ir a entrenar un rato en el gimnasio juntos. Recorrer la Monumental, los pasillos para revivir aquella esencia. ¿Le gustaría en su momento, vampiro? No. ¿No? No, ¿para qué? Para que se acuerde. No, 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 no. Yo tengo este podcast para hablar de eso. Tengo mis amigos enfrente de mí que sabemos quién somos. Yo no tengo que ir allá porque es algo en el pasado. ¿Dónde se quedó allá? Sí, sí, ya tampoco me gustaría ir. ¿Para llenar mi ego? Porque muchos fans ni nacieron cuando este lugar estaba cerrado. Entonces, ¿ya para qué? Para que dices, ah, qué chido que tú fuiste. No, ve que está haciendo hoy en día. Si ustedes dicen que yo soy ícono, yo estoy diciendo nombres, yo no soy ícono. Mi ejemplo es él. Ve lo que estamos logrando hoy en día. Ayudando, sí. Sí, lo que hicimos fue lo que estamos haciendo es lo más importante. Ok. Actualmente, programa de radio en EXA. ¿El estreno y la hora para que nos lo comparta a toda la gente? Bueno, todos los días en Vampiro Voodoo, en Instagram y Facebook, estoy subiendo tres o cuatro videos del podcast. El 31, que es Halloween, en EXA, 10 de noche hasta las 12, martes, miércoles y jueves, va a haber programa intercambiando llamadas, historias con la gente de cosas pero normal, el ocultismo, el eroticismo, la música alternativa. Esta vida de estilo de la gente alternativa, eso es lo que se trata del programa. ¿Y el podcast en redes sociales, en la misma página de Facebook, en sus mismas redes sociales lo va a estrenar? ¿Hay un horario en específico o cómo podemos darnos cuenta de cuando hay algún estreno en este podcast? Pues primero tienes que poner atención de las cosas que estoy diciendo, porque acabas de decir, cabrón. No, 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 sí, pero para que la gente lo... Madre. Te voy a decir... Las plataformas, vaya. Sí o no. ¿Dónde lo vas a compartir? Acabas de decir, cabrón. A ver, ponte trucha. Te voy a ayudar. ¿Listo? Tres, dos, uno. Vámonos. Todos los días en mi Facebook y Instagram. Hasta ahí estamos bien. Sí, muy bien. Ok. Vampiro Voodoo. Hasta ahí estamos bien. Excelente. Ok. Va a haber, hay tres o cuatro videos, clips, de cuatro, de tres. Ajá. Todos los putos días. Y terminando los clips, hay un link, fíjate que va directo a la pinche canal, directo a la pinche podcast en su totalidad. Ok. Ok, pero a partir de este domingo va a haber una página que se llama Vampiro Podcast, ¿no? Vampiro Podcast. Y ahí vas a ver todo. Ya. Pero como no entendiste, pregúnteme otra vez. No, no, sí le entendí. Lo que pasa es que los podcasts se estrenan a modo, como streaming, ¿no? En vivo. No, no hay. Vampiro es vampiro. La podcast está todos los días. Ya, yo no necesito. Oye, shh, shh, shh. Chácalo. Ok. No. Muy bien. Pues para que la gente esté al pendiente porque, oiga, estuvo muy bueno el podcast, hasta me puso a temblar a mí que lo estuve viendo y verdades, verdades. ¿Estás temblando? ¿Por el contenido? Sí, cómo no. Lo único que se mezclaron y se mencionaron nombres de luchadores que tal vez no van a salir muy bien librados, pero, pues se tenía que decir las cosas como son, ¿no? Pues sí es, y eso es lo que me gusta de ti, güey. Usted no tiene pelos en la lengua, pues ya dije, no, pues ya vamos a putear gente, pues ya ni modo. Así es él, ¿ve? ¿Quién tiene que limpiar todo eso? Para que se vean que los podcasts así son, reales, ¿no? No, no son los podcasts. Son la gente que va a los podcasts que tiene valor y tiene huevos. Mira, si Atlantas hice una mamada, él lo dijo, también lo hice a mí, pues ni modo. También Dandy estaba en... Roberto, Dandy lo amo. Pero también estaba allá en medio de todas esas mamadas. Norberto, Pierrot, también me rompió la madre por años. Pinche Fuerza Guerrera, también me rompió la madre por años. Así es eso. Lo que me gustó es que, pues mira, yo hice una mamada, él me dijo a mi cara, Atlantas y todos ellos, a lo mejor ahorita, bien bravos, ya lo voy a decir. Pues, ¿por qué no lo dijiste por los últimos 30 años entonces? ¿No? Y él dijo, él no dijo nada mal, no dijo que son culeros, que esto, esto. Él dijo, eso es lo que pasó, me molestó y ya me defendí. ¿Qué está mal ahí? Nada. Entonces, huevos. Así es. Oiga, por último. No tienes razón. Pues sí. Bueno, la última pregunta que le quiero hacer, ¿retirado completamente de la lucha libre o hay alguna forma de...? ¿Testamos eso al principio? Sí. ¿Qué tienes? Bueno, pero para que la gente lo sepa, es que el podcast todavía no se estrena. Estoy jugando contigo. Sí, yo creo que ya fue mi tiempo, yo no tengo ego, yo quiero hacer otras cosas con mi vida y además quiero apoyar a la nueva generación. Para mí la compañía, los iniciales, lo que tiene en donde sea, en el mundo, no es importante. Lo que es importante son los fans y los luchadores de la nueva generación. Bueno, pues ahí contestado, mi queridísimo Latin, pues para que... Si me llevas a mí, no puedo, nadie cobra por tres meses, solo pagar uno. Si llevas a Vic, no hay lucha por un año, entonces ya, eso es uno. Podemos seguir generando y viviendo de otra manera, o sea, no solamente de la lucha libre, sin salirse de la lucha libre. Actualmente, ¿usted dónde lo vemos vigente? Actualmente estamos trabajando en un programa en Televisa San Ángel, en el programa Hoy, de lunes a viernes. Las estrellas bailan en Hoy. Vamos a, si Dios quiera, terminar el año trabajando. En enero les comentaba que a lo mejor hacemos una película o entramos a un reality. Todo depende de cómo se van dando las cosas, pero por lo pronto, lo más importante es que estamos saliendo de una cirugía. Bueno, de nueve cirugías de columna vertebral, que tenemos trabajo y estamos de salud estables. Es lo más importante. Que fueron momentos difíciles también, ¿verdad? Pues sí, imagínate estar viviendo 24, 7, dos meses y medio en un hospital, llevándote de encuentro, porque realmente te llevas de encuentro a toda tu familia porque están las 24, 7 contigo, sin saber qué es lo que va a pasar. Tú preocupado porque, pues, obviamente eres el referente o ser el encargado de proveer y llevar cosas a casa. Y ellos, pues, tristes porque su padre o el esposo está mal, sin saber estar con la incertidumbre si la bacteria va a salir o no. De hecho, sigo con exámenes, sigo con las terapias. Y es muy importante después de una cirugía la rehabilitación. Siempre lo he dicho, los compañeros que se lesionan, a veces no quedan bien porque no se atienden bien las lesiones. Entonces, ustedes que siguen todavía, chavos, trabajando y viviendo de la lucha libre, cuiden lo más sagrado que es su salud, su cuerpo, y sigan aprovechando y viviendo de este gran deporte que es la lucha libre. Pues ahí está. Muchísimas gracias, mi queridísimo Latin. Muchísimas gracias, Vampiro. Sigan al pendiente de las redes sociales de ambos para que estén al pendiente de todo lo que están haciendo y sobre todo de este podcast que de verdad está muy interesante, está padre. La verdad, no les voy a decir nada. Espérense el día que se estrene, ahí se los vamos a estar compartiendo. Y pues, sin más ni más, le agradezco estos minutos que nos brinda la gente del Blog de la Lucha. Hombre, a ustedes, un abrazo a todo el Blog de la Lucha Libre. Y bueno, pues aquí estaremos dando lata todavía. Muchas gracias, mi queridísimo. Pido. Ahí está, continuamos para todos ustedes. Con mucho más.